Bien, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio es para eso de Jueves de Reflexión, una reflexión personal en este caso, y bueno, ando nuevamente camino a la universidad, al trabajo, y aprovecho este momento para grabar porque se me haría muy difícil ya por la hora hacerlo desde mi estudio. Y aparte yo no llego ahora, no llego por ahora a mi casa. Hoy yo quiero que reflexionemos, o quiero invitarte a reflexionar conmigo, sobre el vivir y si viviéramos sin tener que. ¿A qué me refiero con vivir sin tener que? Bueno, antes de responder a esa pregunta, darte un poco de contexto. Hace varios días que estoy observando, como sabes, yo me la paso observando, no porque quiera, sino porque en la vida está ahí, bueno. Y siempre hay cosas que se van un día, se van otro día, y yo voy conectando los puntos, y llego a una conclusión, o a una reflexión, que no tiene que ser conclusiva, pero es una reflexión. Bueno, ya he escuchado un episodio de Joan Boluda en Marketing Online, yo soy oyente de Joan desde toda la vida, y él ahora está viviendo una nueva etapa en su vida, y está grabando episodios reflexivos también. Y mencionaba en uno de los episodios de esta semana, que él conoce a una persona, tiene un amigo, que es amigo, anda por el mundo en una bicicleta con uno o dos perros, algo así, ¿no? Perdón, si no recuerdo. Entonces, él mencionaba que una característica que le llamaba la atención y que le gustaba de este amigo, es que él vive sin obligaciones. Es decir, él se levanta y hace todo lo que va a hacer en el día, no teniendo que hacerlo, sino queriendo hacerlo. Y que eso hace una gran diferencia, eso lo añado yo. Eso hace una gran diferencia en nuestra forma de ver la vida, y si lo ponemos en práctica, debería mejorar nuestra calidad de vida. Porque también es cierto lo que él decía, y esto también lo vi en otras entrevistas, es que no hago memoria de qué ni cómo, pero sí se me quedaban cosas claves. De que nosotros, los seres humanos que vivimos en la ciudad, que estamos urbanizados, domesticados, nos ponemos más obligaciones de las que requerimos para vivir. Más obligaciones de las que requerimos para vivir. Y es cierto, si tú vas al campo y observas cómo vive la gente del campo, te darás cuenta de que ellos viven de una manera sencilla y viven felices. Y el mejor elemento para vivir, como vive la gente del campo, no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con otros elementos. Que si los vecinos, las relaciones personales, que si trabajar la tierra, estar en movimiento, comer bien, porque comen con productos naturales, prepararse su propia comida. Y si lo comparamos con la vida en la ciudad, nosotros hacemos cosas que son obligatorias para vivir. Absolutamente no, no son obligatorias para vivir. Que mucha gente ni siquiera vive con esas obligaciones y vive mejor que quien las tiene. Vive mejor. No es que es diferente, sí, es diferente. Es que vive mejor. O sea, bueno, que a nosotros se nos educa desde pequeños, que nosotros tenemos que, tenemos que educarnos, ya, educarnos, ir al colegio, ir a la secundaria, ir a la universidad, tener que una profesión, tener que un buen empleo, para mantener a la familia, tener que un vehículo, porque un vehículo es necesario, entre comillas, tener que tener un techo propio, preferiblemente, porque vivir han girado desde fracasado, dicen, eso es un absurdo de su estupidez, tener que tener hijos, tener que pertenecer a un grupo social, a un club social, tener que lujos o cosas materiales que mejoren nuestro estatus social, para que nuestros amigos, para que nuestros amigos nos vean y nos acepten, porque ellos también tienen esas posesiones materiales, tener que estar actualizados en diferentes áreas del conocimiento, porque estamos en una época de vanguardia, tener que ir al gimnasio, porque es importante, tener que tener un plan de nutrición muy especializado, y tener que evitar comer toda la comida chatarra que nos han puesto, y tener que estar siempre feliz y mostrarse positivo frente a los demás, porque si no, la gente no nos va a aceptar. Y yo no sé, todos los tener que, que yo he mencionado, no son requisitos para vivir. Si lo pensamos bien, ninguno de esos tener que, que yo he mencionado, son requisitos para vivir. Estudiar no es un requisito para vivir. No es un requisito para vivir. Tener una profesión no es un requisito para vivir. Tener un empleo no es un requisito para vivir. Tener una casa no es un requisito para vivir. Tener un vehículo no es un requisito para vivir. Tener hijos no es un requisito para vivir. Tener cosas materiales de la última moda para aparentar y para que nosotros crean que yo estoy bien no es un maldito requisito para vivir. Entonces, nosotros, los seres humanos citadinos domesticados, nos hemos creído el cuento de que necesitamos todo eso y estamos desperdiciando nuestra vida. Viviendo para el tener que y no para lo que quiero. Entonces, la gente que está en el campo, y pongo el síndrome de la gente del campo, pero sé que hay gente que también vive en la ciudad, que vive más sencilla de manera, y yo hago el esfuerzo constantemente de vivir de manera sencilla. Estamos convencidos de que es mejor vivir queriendo que, que teniendo que. Porque nos hace más felices. Porque no tenemos que estar pendiente a tantas cosas. Porque el que vive queriendo que, no necesita la aprobación del otro. No necesita ser aceptada en ningún maldito, estúpido, absurdo, club social o grupo social. Le vale verdad, le vale madre, como sea que se diga en tu país, lo que piensen los demás de él. Pero, ¿sabes lo que tiene aquel que vive queriendo que, en vez de que viva, teniendo que? Más y mejor salud mental, física y mejor calidad de vida. Todo el que vive su vida queriendo que, yo quiero hacer esto por estas razones. A mí me apasiona ayudar a los otros por esto y lo voy a hacer. Yo quisiera ayudar a la gente a que se sienta feliz, contenta, a que sane, a que mejore. Yo quiero enseñar a la gente cosas y vive en función de lo que quiere. Primero, es muy probable o es casi seguro que va a tener lo básico necesario para vivir. Y con hacer lo que quiere hacer, va a tener mejor calidad de vida. No va a tener el último iPhone. No va a tener el Jeep o la guagua o el carro más actualizado. No va a tener el último dispositivo ni sistema operativo. No va a tener la ropa de la marca GAA que anda por ahí, que es famosísima. No va a tener cosas que los borregos que viven para el tener que tienen, pero va a tener algo que ellos no tienen. La vida que se vive desde el quiero que se vive de manera más sencilla. Vivir es un acto sencillo, pero es difícil en este tiempo. Es difícil porque todo el que está a nuestro alrededor está borregado con la idea. Es que tú tienes que cambiar el vehículo. Es que tú tienes que arreglar esto. Es que tú tienes que comprar esto. Es que tú tienes que y a mí no me importa lo que yo tenga según tú que yo tengo que hacer. Cuando yo lo que quiero es otra cosa. Claro que vivir queriendo que y renunciar al vivir teniendo que exige ser asertivo para mandar a la mierda a quien haya que enviar. Y ubicar a quien haya que ubicar. Y decirle, mire, yo respeto que usted quiera vivir con todas sus obligaciones y bien panchadito y todo impoluto y prolijo, como dirían los argentinos. Pero a mí eso no me interesa porque yo no vivo ni para aparentar ni para que me aprueben. Yo vivo para ser feliz, para estar bien conmigo mismo y con los que me rodean. Y sobre todo para vivir una vida sencilla. O sea, ¿desde cuándo hemos dejado de vivir nuestra vida de manera sencilla? Hay gente que nunca ha vivido una vida sencilla. Y creo que está mejor y trabaja toda su vida para ganar mucho dinero porque para suplir el tengo que, como mínimo hay que tener y buscar mucho dinero. Y gasta y busca todo el dinero del mundo y cumplen con todos los tengo que. Y cuando llegan a la edad adulta o a la vejez, bueno, la vejez, el dinero se le va en salud mental, en salud física. Y yo voy a esperar a los 60 años para despertar. Yo voy a esperar a los 60 años para darme cuenta de que fui engañado con una cantidad de obligaciones que no eran ninguna necesidad, ningún requisito para vivir realmente. Yo me voy a dar cuenta de que fui engañado a los 60 para comenzar a vivir una vida sencilla cuando ya no voy a tener las condiciones que debí cultivar desde joven, dándome cuenta de que es mejor vivir de manera sencilla. Y ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no trabajemos ni nada, pero lo necesario y que si vamos a dedicar tiempo a cosas importantes, que lo importante verdaderamente sea las cosas que yo quiero hacer en mi vida y no las que tengo. Vuelvo y lo repito, aunque suene radical, todos los tengo que, todas las obligaciones son menos necesarias para vivir y menos importante que los quiero que. Yo, mi reflexión es que si yo quiero vivir una vida verdaderamente plena y verdaderamente en salud, tengo que seguir apostando cada día a vivir una vida sencilla basada en el quiero que, no en el tengo que. Claro, esa es mi conclusión y esa es mi reflexión y yo respeto al que piense contrario, claro que sí, porque eso se trata. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Compartes esa opinión conmigo o no? Me encantaría que te unas a nuestro grupo de Telegram para que sigamos la discusión por ahí, con todo amor, cariño y respeto, evidentemente. Te espero en Telegram en robertsazuke.com barra Telegram y si crees que este episodio le puede interesar o le puede servir a algún amigo conocido, familiar o colega del trabajo, pues reenvíaselo desde nuestro canal de WhatsApp, Sasuke Network. Ve a robertsazuke.com barra WhatsApp y reenvía este episodio y ponlo en tu estado para los que llevan tu vida en los estados. Todos sepan que tú escuchas este podcast. Nada más agradecer a las personas que, como siempre, aportan económicamente para que este podcast siga existiendo. Les amamos un montón, mi familia y yo, y nos escuchamos mañana en un próximo episodio. Bonito día. Ah, el mejor día que vives hoy y el mejor momento es ahora. Chao.